Hola chicas y chicas, son los que ven que estamos aquí con el novio para el canal. Uff, tanto tiempo llevamos. Llevamos bastantes meses aquí yo sin subir videos. Por fin, hay que subir un video no empecé. Pero fueron muchos. Espero que esta vez hagamos la serie como se debe. Pero la última serie que hicimos fue un total fake. Y bueno, hay que darle pa'lante. Olvídense de eso. Olvídense de la última serie, verdad. Olvídense de eso, que ya no... Que a tu amigo Big Six ya se ha olvidado de eso. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Voy a ver su mente total. Aquí me voy a hacer... ... 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 vamos a subir o sea miren esto la dificultad va a estar cada episodio más no vamos a darle de episodio más lo vamos subiendo su bien así así que hay que prepararse un poco porque va a estar un poco y yo creo que si quieren que suba un video de comenten ayúdenme para que más gente lo puedan ver bueno aquí estoy ya como estamos bien tenemos dos de lana es tener fuerte comenzando y una vez de grabar dime a ver me conté lana pues se desea un poco no para que me entiendan porque no quiero mensajes ahí está no quiero ningún tipo de mensaje para ahora no quiero que me interrumpan sabes mato este y cuando empiezo a hacer una casita ahí mismo se lo enseño y por cierto tengo un segundo canal se llama paulino brito vayan allá vayan para allá rápido me van a ver apenas llega un video pero vayan y ven ese primer video que se llama paulino brito y el título se llama se llama 9 de julio de 2020 así mismo escribirlo que ahí mismo va a salir paulino brito el 9 de julio de 2020 bócalino brito no soy la misma persona de antes que hacía mucho chiste así que ahora el contenido va a ser menos chiste así que el contenido va a ser menos chiste y todo eso sabe mucho más mucho más al grano bueno cuando dale durísimo a las 6 y voy a hacer todo lo posible para que esta serie llega hasta el final por cierto este no es el minecraft verdadero este es otro este es lucycrack se llama lucycrack así que si que no me dan pagando por eso pero vayan y de calle lo que es muy bueno tiene hasta caballo y de todo así que no se lo pierdan suscríbanse y dale a la campanita ya vengo duro ya vengo duro voy fuerte que hay ahora me voy a tardar para ver para hacer mi casita en principio todo el sábado para que antes de no lleve algo para que lleve algo de título la primera noche en mi casa y primera casa algo así o algo así vamos 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 mi skin mi skin me está poniendo sacando pelo pelo me gusta un poco pero me la hago si yo puedo me lo cambio así que es verde porque mi color favorito es el verde así que no se lo pierda que era algo así esta vez se quedan fuertes por la nalga vamos allá bueno ya voy a empezar de una vez cuando tenga la como cuando tenga ya los los minerales para hacer la casita ya van a aparecer en un segundito y también te va a venir contenido de Free Fire así que ponganse a lo de abajo y suscriban si ustedes saben sin color o sin nada vienen de todo ya por ahí vengo de nuevo yo te decía ay caroño suscribanse suscribanse y denle like denle mi like ustedes saben que yo yo lo amo entonces denle mi like si les gusta el video no me obliga a ustedes saben para apoyarme ustedes saben luego voy a le voy a enseñar mi cara cuando lleguemos a los a los 100 suscriptores les enseño mi cara así que suscríbanse si tan bonito que sea pero suscríbanse suscríbanse deben para allá bueno si está haciendo de noche va a haber lío va a haber lío así que voy a estar construyendo rápido muy concentrado bueno voy a hacer como hizo donat una parte de un color y otra parte de otro color que hacer en la cama de una vez de un color de un color y y me quedo yo man mira este tiger cuida que se quema cuida que se quema cuida que se quema ay ay ya son dos voy a construir la casa a ver si se termina el el capitulo numero 2 lo voy a traer tambien esta tarde voy a buscar repos no, no voy a buscar voy a grabar directo ya ha sido muy interesante asi que no se cuantas veces lo dije pero a ver para yo vente ya esta es mi casita los marchitos yo estoy de sangre lo que es y por que me van a mi casa luego voy a buscar un caballito voy a hacer mi corral y por que termino con eso me voy a hacer otra casa después voy a la mina spoiler asi que no vamos vamos y por si caso no voy a editar mucho los videos asi que ustedes ustedes van sabiendo que yo no voy a editar mucho asi que no me critiquen que eso no va a llegar a ser nada soy muy malo soy muy malo la verdad como decir soy muy malo asi que por eso que no quiero y me gusta tambien dejarlo asi porque asi uno muestra como no es asi que en mi segundo canal en mi segundo canal tambien va a haber un poco de va a haber mucho mas estupidez sinceramente asi que ustedes saben que como yo el de antes ahi va a ser asi que me paren si me paren yo no me paren no me paren voy a terminar mi caseta mi caseta mira unas minas que ya hay gracias lo que hay de todo ay 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 voy a la casa la termino asi que y tambien luego me voy a hacer una mansión si esta que ustedes saben sin lucia como ustedes ven yo yo no estoy usando pc para esto asi que si ven un poco peor la grabacion no se que es no se que es no se que es ya estoy por el techo mi crisis y vamos vamos no se ni que decir la verdad asi que voy a estar concentrado no lo voy a cortar por en el techo sinceramente solo le voy a poner una o dos antorchitas y con eso esta listo le pongo la puertica listo la mejor casa desde principio lo que era record 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 de vacanería pinis se me escucharon un sonido desde mi hermana ahi que le avise que estoy grabando que por favor no acabo y miren haciendolo ya esta ahi ehm hago ya las antorchas rapidamente ordeno esto que esta mas feo que pinta de anguina tambien le voy a hacer un par de ventanas una por aquí y otra por así le pongo una cuciera por acá otra por acá otra por acá otra por acá hago la cuciera Pongo la puerta por acá. Voy a ver si hago una doble puerta. Doble puerta, bien. La pongo de... Bien, 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 bien. No, no, la voy a poner de otro lado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, guachos. Ya que terminamos con la primera parte, ya ustedes saben. Pueden darle su like, compartan. Y aquí terminamos. ¡Woo! ¡Pum!